Para el cotejo entre trujillanos, el técnico Mauricio Soria pretende presentar un equipo que asfixia a rival para conseguir su segunda victoria consecutiva en la Copa Libertadores de América. Estoy hace bastante tiempo y bueno, jugando de local de visitante nosotros tenemos que ganar. La camiseta te lo dice y bueno, la verdad que el objetivo principal y siempre nuestro es la victoria. El empate ante Oriente Petrolero por el torneo local dejó como enseñanza a los aurinegros para no cometer los mismos errores ante trujillanos. Los puntos perdidos allá en su casa, con el que venimos a escalar aquí y nosotros tenemos que estar muy bien mentalizados en pensar en nosotros mismos y hacer un buen cotejo. Los atigrados trabajarán esta tarde en el estadio Hernando Siles y el técnico definirá el equipo que jugará ante el cuadro venezolano. El trujillano va a ser un partido difícil, complicado, por lo que vimos el partido contra River jugando de local. Creo que tiene jugadores muy interesantes, que la verdad que puede ser complicado el partido.